Bueno, entonces, seleccionando la mitad del original, digamos, la que creamos primero del vagón, Attach, clic en Attach y clic en la otra mitad, y desclickear en Attach. Acuérdense siempre de volver a desclickear Attach porque si no andan pegando todo lo que encuentran por ahí y a veces es incómodo. Bueno, pasamos al modo vértices y arrastramos y seleccionamos todos los vértices que están en el medio, en el eje de simetría del vagón. Y buscamos Weld Selected. Esto hace que se suelden los vértices. Yo le pongo un 0 adelante para que sea suelden los vértices que estén a un centímetro de distancia, si no lo hace a 10 centímetros. En este caso están todos a más de 10 centímetros, pero a veces si tenemos más, es conveniente tenerlo incluso a un milímetro. Y clic en el botón Selected. Bueno, ahora están soldados todos los... Las dos mitades, digamos. Lo que voy a hacer es cambiar el smoothing group de este lado porque los dos tienen el mismo valor. Entonces se va a ver como una capa continua en vez de la línea que voy a querer que se vea aquí en el medio. Así que lo paso de 2 a 4. No tenía ninguno con 4. Ahora se va a ver. Entonces ahora, repito el proceso pero hacia el costado. Clonar en X. Y otra vez el Reset Xform, Reset Select. Collapse 2. Sí. Polígonos. Invertir polígonos. Listo. Ahora selecciono este otra vez. Attach. Y cliqueo en la otra mitad. Ya tengo las dos mitades con el hueco en el medio. Selecciono un contorno de aristas con Shift. Extruyo hacia el otro lado. Dejo una pequeña distancia. Paso a Vertex. Y utilizando el Target. Cliqueo en un vértice. Arrastro hacia el otro. Y cuando cambio el puntero. Fíjense que cambio el puntero al mouse. Suelto. Y ahí se suelda. El primer vértice con el segundo. Y voy repitiendo. Para cerrar toda la circunferencia del vagón. Ahí está. Ahora cambio el vértice a Edge. Y otra vez. Selecciono los dos de abajo. Va a ser algo que debía haber hecho antes. Ahora me va a complicar más la vida. Pero bueno. No me di cuenta. Extruyo hacia abajo. Selecciono los vértices que acabo de extruir. Selecciono. Vamos a hacer lo bien. No hace. Por de control Z. Selecciono. todo el perímetro menos los frentes a veces uno se da cuenta sobre la marcha que es lo que tiene que ir haciendo entonces pasan estas cosas es absolutamente normal al menos conmigo destruyo hacia abajo cambio vértice selecciono todos estos nuevos vértices la vista frontal agrandado un poco escalamos un poquito hacia adentro un poquito, no mucho y ahora lo subimos de vuelta hacia donde estaban antes entonces hemos creado esta pequeña reborde aquí le tenemos que cambiar el smoothing group porque si no va a ser una sombra fea saco el 1, le pongo 5 pude ponerle 2 quizás también lo importante es que no tenga el mismo número que el costado 6, no quiero que tenga 5 y estas dos, también 6 voy a seleccionar aristas pero esta vez deselecciono las de la punta estas ahora no las quiero y destruyo hacia arriba un poquito les cambio otra vez el smoothing group y ahora selecciono las aristas de un solo lado o deselecciono las de un lado y destruyo otra vez otra vez vertex y target como van a ver es una herramienta que se usa casi constantemente este sistema modelado se llama poly to poly o polígono a polígono es muy práctico selecciono 3 polígonos del piso y le vamos a poner 8 ahí está ya cerramos ahora quedó estos vértices que los vamos a mover un poquito hacia atrás acá abajo puedo ver en estos 3 valores cuánto estoy moviendo hacia atrás esos esos vértices para poder hacerlo del otro lado lo moví 2 centímetros ahí está voy a buscar los otros ahora ¿no? 2 centímetros ¿no? 2 centímetros ¿no? Listo, dos centímetros